¡Muy buenas! Estás en Me Siento Jugar y si quieres, si te apetece, pasa y ponte cómodo porque hoy lo vamos a pasar mal en Resident Evil 7. ¡Muy buenas! Vale, encuentra las dos tarjetas llave. Soluciona el puzzle del cuarto principal. Es que estas cosas no se pueden dejar tanto tiempo. A ver aquí, ¿qué hay? En principio tengo pistola, magnum... Vale, perfecto, pues me voy a el cuarto principal si es que puedo llegar. Vamos allá. Es que lo he dejado demasiado tiempo y ahora estoy un poco mareado. Ya no sé si el puzzle es en esta casa. ¿O en esta otra? Corrimos, seguimos... Uy... Madre mía... Vale, por aquí no era. Y yo solucioné este puzzle... Que me decía que debajo de un... Sí, porque está aquí. O sea que está solucionadísimo. Vale, está solucionado. Hay una cinta de vídeo... No sé, igual no. Renovación de contrato de cliente Jack Biker. Contratante construcciones Trevor. Periodo de obras 10 de noviembre, 30 de noviembre. Instalación de la puerta activada por sombra en el salón principal. Instalación de puerta activada por sombra. Esta, ¿no? Esta, ¿no? Esta, ¿no? Esta activadísimo ya, ¿no? Creo. Y aquí cogimos la tarjeta. Es que esta cabeza que tengo, tío... Es una mierda. Es una mierda. a pinchar un paro, te lo digo de verdad ¿me voy atrás en el tiempo? no, no, no no es igual estoy yendo para atrás y no he cargado la última partida de todas maneras no me importa porque el vídeo ese de feliz cumpleaños me suena ah, mira, si está aquí la huelica oh, la huelica a ver, igual ya hay es que se cierra la puerta, tío cada vez que entro no tengo espacio y la tarjeta roja ¿qué? pues hay que tirar la cinta esta no puedo pues me toca ir a un sitio donde pueda guardar las cosas si no, vaya mierda hostia, y además para adelante no puedo ir en esta dirección creo que se cierra, ¿no? sí, se cierra, tíos vale, pues me toca ir por aquí y buscar algún sitio para poder guardar las cosas porque no voy a comerme cinco plantas de golpe a ver mira, aquí en el la casa principal las escaleras recto, derecha e izquierda y ya volveré luego al taller porque si no eso se puede romper evidentemente no vale, vamos a dejar cosas aquí y mira aquí esto lo puedo abrir con la ganzúa vale vamos a dejar todo esto esto es un juguete no sé que quizás me haga falta bueno, pues en principio tengo espacio suficiente para guardar cosas esto voy a dejarlo 5 balas y tengo escopeta así que esto lo dejo ¿qué arma me llevo? me llevo la escopeta y los cartuchos sea lógico lo que yo ahora no tengo para hacer cura ¿sabes? pero nada tío no tengo nada no nos pueden tocar vamos a guardar antes de moverme bueno vamos hay que al taller otra vez y pillar lo que nos hemos dejado que no tiremos espacio vale hostia puta hostia puta tenemos que ir al taller que es recto e izquierda y después recto vale vale ahora sí vamos a pillarnos las cosas la tarjetita llave la tarjetita llave y había algo más por aquí esto las balas mira que ahora nos toca irnos otra vez recto y derecha vamos 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 vale vale pues ya afuera y a la fiesta voy al área de pruebas a ver a ver que quiere ahora eh colega recuerda esas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta no llegues tarde déjame hablar con mía no 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 antes ven aquí te acuerdas de donde es la fiesta ¿no? la entrada es en el patio así que venga te estamos esperando vaya venga pues quiero ir a esto vamos a intentar esquivar wow 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 madre mía tío la escopeta igual no es suficiente así que voy a pillarme mejorada de pistola no tengo otra cosa que para curarme la mismo así que un objeto muy extraño etiquetado esto fuera hay que robarle a él el otro así que doy por hecho que me lo voy a encontrar munición incendiaria vale espero que con esto sea suficiente ¿sabes? vamos a guardar y vamos a ver al colega zumbado este a ver que quiere me cago en la puta tío como es capaz de darme aquí dentro vale vamos a jugar vamos a jugar esta mierda tengo algo para ti mira lo que tengo que cabrón sabes que es esto sabes lo que quiere hacer joder con esto cree que esta cosa es especial no no ¡Como antes! ¡Es una estúpida zorra! No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase. No todos queremos volver atrás. Vale. Bien, Ethan. ¿Ethan? ¿Puedes arrastrarte por esa asquerosa...? ¿Y podré ir a casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes, pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan. ¿Quieres el suero? ¡Uh, amigo! Por encima de mi cadáver. ¿Me oyes? Bueno, Ethan. ¿Qué me dices? ¡Joder! ¡Vaya, vaya! Enfrentarme ahora a este tío va a ser una mierda porque estoy joditísimo. No tengo nada para curarme aparte de plantas. Acaba de guardar. No sé si usarlas, ¿sabes? Por lo menos una, tío. ¿Sabes esto qué es, no, chaval? Tengo esta. Tengo esta. A ver, aquí. Tengo un sistema... ...como un explosivo. Voy a darle desde fuera. Si tú lo dices... Aquí hay otro, tío. A lo mejor puedo evitar... ...romperlo. Para luego reutilizarlos con él. Bueno, este por cojones... ...como un hospital... ...como un hospital. ¡Cuidado! ¡Que muerden! Mierda, tío Estoy utilizando La otra munición Lanzallamas, si no me he traído El jodido lanzallamas, tío Qué cabrón ¿Qué dices, loco? Sí, perdón por el desorden Vale Voy a pillarme por si acá El lanzallamas Era munición de pistola Lo sé Putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga, inténtalo Nunca se sabe Tic-toc 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 Hostia, qué cabrón Esta es la habitación Del cuarto ese Bueno, he visto Que antes de entrar Que antes de entrar A la habitación Ha guardado la partida Así que voy a aprovechar Y lo voy a dejar aquí Espero que os esté gustando Si es así Ya sabéis lo que tenéis que hacer Cualquier cosita Ponedla en comentarios Y si queréis suscribiros Muy fácil Lo pongo por aquí arriba Donde queráis O podéis directamente En el canal principal Suscribiros Gente de Globo Como siempre Cuidaros ¿Qué es lo que tenéis que hacer?